En el capítulo anterior de Pokémon Hero Gold de Sofía, nos lo completamos lo que sería la ruta 36, capturamos un Nidoran hembra que le pusimos Pancracia, un Nidoran macho que le pusimos Pancracio, demostramos nuestras habilidades como capturadores y luchadores Pokémon, y empezamos a completar lo que sería el gimnasio normal, el gimnasio de Ciudad Trigal. Y ahora continuamos con nuestro querido AGT, que nos mostrará una aventura llena de valores y cultura, de la más enriquecedora posible. ¡Soy gilipollas! O sea, o sea... Chima, en si... ¡Ah! Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Eso me pasa... No, ¿saben qué me pasa? Por apurado y por no fijarme. Por apurado y no fijarme. En serio. Por apurado y no fijarme. Si vas a hacer las cosas, hazlas calmadas y bien, no te apures y las hagas. Porque si te apuras, en hacerlas rápido las datos normales y vas a tardar más tiempo. Regla laboral básica. O sea, cada vez que te van a poner a hacer algo... ¡Ah, esta sí me gustó! ¿Puedo pedir tu número? Esto sí me asustó. ¿Ven? No hay. Ah, yo hay que ver que es tan fuerte es un lanzarroca. ¡Calma! Aún en la... No, esto es bueno. Perfecto. O sea que, golpe roca es... Es el arma, es mi as bajo la manga en este momento. Para... Derrotar al gimnasio normal. Bien. Yo sabía que Giovanni, por eso lo mandé, iba a ser el as, pero... No pensé que fuera tan bueno. De hecho, podría enseñarle a otro. ¿A quién? ¿Qué más había? Apto. No. Bolsa. Eh... Sí, 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 sí. Calma, paciencia, control. Copito es apto. Me lo imaginaba. Porque puede aprender golpe de roca. Este aprende de onda a golpe de trono, a golpe roca. Sí, golpe rayo, golpe treno, golpe eléctrico, algo así. Miren. A ver. Eh... Onda, trono... Me parece un ataque idiota. ¿Qué quieren que les diga? Nunca me gustó, y no me gustó nunca. Nada, ¿ves? O sea, sí, te paralizo. Hay una probabilidad de que no ataques. Se redujo tu velocidad. Puedo hacerlo. Dejando que me pees. Tal vez no quiero que me pees, pero eléctrico, el rayo. Tienes la... Y a fines prácticos de la obra es lo mismo. Me voy a reinar un poco, eh. Golpe cabeza, golpe roca. No, dije que no iba a hacer ni chistes. No, no, no iba a hacer comentarios de eso porque no. Parece que quisiera ir al baño. No sé, si es un mobo. Una de dos. O es un puto circo, o es un puto jardín. Algo puto es. Va, no puto, femenino. Es algo femenino, algo... Estoy segura que a Katana le gustaría. Pero no la voy a sacar acá. No. Monkeys. ¿No? Paloma. Chiqui. Ay, no, me cachen, Dios. Hola. Bien. Experimento. Falta del experimento número uno. El experimento ha sido resultado exitoso en el primer detalle. Este es el nivel 25, pasa al Shiaferi, me parece que es el nivel de la defensa, y la defensa ¡Ah, no! ¡Bien, veamos! ¡No, en serio! ¡Copito! ¡Ah, uff! ¡Copito, gracias por no fallarme! ¡Lástima que me anuló el ataque que pensaba usar! No, perdón, Giovanni. No quise hacer eso. ¡Colpe roja y a otra cosa mariposa! No me acuerdo en qué nivel evoluciona Brabler, y tampoco va a servir porque en realidad ahora, como estoy en la guardería, tengo que esperar y me... Hablando de guardería, y hablando de muchas cosas más... Y aprovecho este momento para, si corté el video, que es altamente, injustamente, perfectamente, probable, pausible y creíble... Para decirle... Buena gente, ¿cómo leo usted? Yo soy AGT, y me va muy bien. Pero eso no pega ni con mucho. ¿Por qué no te vas a lavar el oro? Pues, buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT, y les traigo otro capítulo de deportes con el gimnasio del desafío de Nácero, terminando lo que sería el gimnasio de Ciudad Gigante. Y aprovecho este momento para hacer una pausa, para ir a curar a mis Pokémon. Y aprovecho este momento para terminar una vez por todas, el gimnasio de Ciudad Gigante. ¡Gracias! ¡Gracias! Había una canción que decía, cae la Yungu y mi ventana. No me acuerdo quién era. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran, lloverá, porque no quiere hablar, porque no quiere hablar. Me faltaba un cuadrado. Tengo que estar en... ¿saben qué? Copito. Hola, soy Blanca. Nooo. Ese era mi gemelo malvado. Ese, mi gemelo malvado. No, cuidado. ¡Oye! Mira cómo está mi copito. Ese es un hermoso. Es un hermoso copito. Eso es muy fuerte. Sí, tan fuerte como él. Es una nena de... Eh... Me gustó doblecito. Es una nena de 12 años. Que quiere vaquillar y parece un payaso. En fin. Vamos a terminar esto antes de que me duerma o antes de que me derrite. Chistoso, te dicen. Chistoso, te dicen. Chistoso, te dicen Chilipoff. Tu defensa bajó. Perfecto. Chistoso. Metrónomo. ¡Ay! Puede ser bueno o malo. Copito. Copito. Haz tu gracia. Copito. Nos acaban de cagar. Copito. Santa, ¿no? No importa. No, 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 no. Dale espada. No, 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 no. Copito, por favor. Por favor, copito. Dale, 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 dale. No, 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 matala, matala, matala. No, 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 no. Por favor, no. Amortiguado. Dale, copito. Antes que ataque con danza de espada. Dale, dale, con la danza de espada. No. No, no, no. Que no sea un ataque con la danza de espada. No. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dame! ¡Ay, no! Que tienen tres pedo de la perra. ¡Va, va! Rezando... ¡Ay! A esta no la vas a poder enamorar. Ya se ha desbargado un ataque eléctrico y yo me cago en todo. Un ataque hielo, ¿en serio? ¿En serio un ataque hielo? ¡No! 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 ¡Ehhhh! ¿Se acuerdan del AGT chistoso, gracioso, divertido y todas mierdas varias? ¡No! Acaba de ir. Ni en su versión... ...malvada. ¡No! ¡No! Perfecto. Gracias, Copito. Gracias. Gracias a ti hijo de una gran puta Por culpa de la pollera Tu amiga se cagó muriendo Gracias Y no es la primera vez que me la hacía, Gopito No, no, no era la primera vez Oh, hola, vaca Vaca Pisotante Genial Come Vale No me puedo Ay, sí No Por eso Por Giovanni Por amor a Buda Giovanni Gracias ¿Ves esto? ¿Ves, Gopito? Esto es un amigo leal Un amigo que, un amigo fiel Que no te cambia por cualquier par de tigres que ve por ahí ¿Vas a hacer otra cosa aparte de pisotear? No, ¿verdad? Bueno, te digo una cosa, vos usas pasiones, yo también, perra Y si, estoy soberanamente caliente Me van a tener que disculpar Me van a tener que disculpar Me van a tener que disculpar Soberanamente caliente porque No No le dije No, no dije No dije que subiera el nivel GRS O sea, que evolucione a la GRS Por decir Que aprenda a ataque Ataque Ala Más rápido Está bien No Me jodo Me jodo Es Me da cuenta Me da cuenta No No hay nadie más Así que Tranquilo Es Mi culpa No relleno Esa pelota Con un ataque Que no es Es eficaz Puedes sacar tanto Explíquenmelo Por favor Volte a la acción Comer 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 Y ya Todas las muchas experiencias de Ane Y Pum Ok Ahí sí Ahí sí Tú Cómo no Qué Que Qué Maldita malcriada Es Puede No Si Vos 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 Siempre llora cuando pierda, Malta Rivera ¡Toma! Sí, me la rebelea como que te tira un... Un trapo por la cabeza, madre que tira chancleta Ah, perdón, me estaba tapando esto Para comate, no aprendí fuerza todavía ¿Pisotón? No, Atracción Ok, eso es nuevo A Norte del Parque Nacional En el que deberíamos investigar El Parque Nacional Uy No, esto... Hijo al Norte Capaz que dentro del mismo Parque Nacional Y a ver qué nos dice el gilipollas Y por talento te referís a atributos, ¿no? No, y por atributos ya sabes Supongo que todos sabemos A ver si le voy a comentar a Lizzy A ver si le voy a cosas que ahí Aaaaa... No, 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 no.. Sería bueno que cada tantos Estiraran otro día a Ludo A ver si le voy a hacer ¡Para! 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 ¡Eso es interesante! ¡Esperen! 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 ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Tiene razón! ¡Eso es sugestivo! O sea, ¡se parece bastante! O sea, salvando la diferencia de que tiene que no, tiene que dejarte espacio para... ¡Fuck you! ¡Qué buena! Y quitos. ¡Traidor! Chicas, look cuando Magneto se hace olvidar yo. ¿Cómo pudo ser tan susceptible a un ataque tan peor? ¿Si me decís dormir? Sí, familia. Yo te quería ver convertido en un gran y fuerte pichoto. No quiero. ¿Por qué? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero... oh adiós, adiós, adiós nooo, vete al diablo tú.. no 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 Eeeeh... y saca... Bueno... Deberíamos sacar esto para empezar a entrenarlo otra vez Porque ya está derivado Te dejaría eternamente en... No sé por qué estoy curando, supongo, porque no estoy pensando en este momento Eeeeh... Estoy viendo el reflejo de la computadora, de la cara que tengo y... PUS! No, 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 estoy, estoy viendo el modo de... Puta madre Y por puta madre, no lo diga en el buen sentido, eeeh... Es hot No voy a dejar porque voy a dejarlo por hoy, no, no estoy humor, no estoy... No estoy para nada Amy, tiene 18! Hmm... No te lo podría llevar ya! De hecho lo voy a hacer porque no sé cuánta plata... Es... 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 Mineral... Hmm... Si, por favor... Si se lo preguntan... Esto... O sea... Como esto está sincronizado con... Con el que por real, digamos... Eeeh... Ustedes lo pueden dejar acá... No te quiero a vos cerca... Por lo menos por hoy no... Eeeh... Eeeh... Si... Por cierto... Un último aspectos... Acá... Dos aspectos... Eeeh... Me vieron ya con garra rápida... Y de hecho... Hay una curiosidad... O sea... Cuando lo estaba lidiando yo... Eeeh... Brillaba cada tanto... O sea... No sé si es que... Se activa la garra rápida... O... O... Que... Pero bueno... Es que... Ya lo sabía... Que eso... Es eso es bueno... Que es bueno... Giro... ¡Ohh! Y bueno... Obviamente... Especial... Ehh, ufff Ehh, muy bueno ¿Qué otra cosa puedo decir? Magnífico, la única cagada sería... Tengo... Sí, sería que necesitaba un ataque más potente Porque picotazo veneno... Podré, o me saco picotazo veneno Más adelante y... Esto está quedada arena, por otra cosa Total para estado, ya tengo giras rápidas Nino... Me esconde... ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡No me hagan esto! Ehh... ¡Ah! ¿Me voy a ir a estudiar? ¿Qué... qué tiene esto? Malicioso ya sé, ataque furia ya sé Hace 9 de año el revuelo que pide el relevo ¡Man! ¡This is good! Igual golpe a Arian Pero me dieron a... ¡Dios! Bueno Ehh... Hola Aini, ¿me extrañaste? Bueno... Dejándolos aquí con Aini... Y guardando la partida... Y... Claramente esto lo dividí en 2... No sé en qué parte... Supongo que cuando me despedí antes... Por las dudas... Ehh... Y... 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 Gente... Que Dios le bendiga y si no le bendiga le dará mucha suerte Dejándole un otro capítulo de Pokémon... Y... Y... Desafío de Masluck... Acabamos de comprobar que... Dieron desafío de Masluck... Estoy muy dorado todavía... Bastante... Puedo parecer una pelotube pero... A ver si un desafío de Masluck... A ver si... A ver si no les duele... El haber perdido a él... Chau 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 Chau